Bien, emocionada. ¿Recién llegamos a Uruguay o hace ya unos días? Hace unos como cinco o seis días. Bien. ¿Cuánto hacía que no venías a Uruguay? Uy, no, un año. La verdad es que el año pasado vine, sí. No tanto. No tanto. Procuro venir una vez al año, más o menos. Una vez al año, bien. Claro, pero tú sos uruguaya, tú mexicana. Yo soy mexicana. ¿Te habías venido? No, nunca. Primera vez. Primera vez y... ¿A dónde te llevó? Fuimos a pasear un poquito a Punta del Este. Ahí está, a Punta del Este. Sí, no, espectacular. O sea, yo me había platicado de ahí. Qué tranquilidad dijiste, ¿no? Que era muy bonito. ¿Cómo? Qué tranquilidad esto. No se puede creer. Sí, no, delicioso. Delicioso, increíble. Se hizo muy fan de los postres. Porque acá, que el alfajorcito, que el macini, que el dulce de leche. Claro, claro, somos dulces. Sí, mucho. ¿Probaste mate ya? Lo he probado por amigos allá en la ciudad. Aquí todavía no, todavía no lo pruebo. Pero sí, no, estoy fascinada. O sea, yo me había platicado de ahí que era muy bonito desde que nos conocemos. Siempre me había dicho, tienes que ir, tienes que conocer. Y ha rebasado mis expectativas. O sea, me imaginaba que era lindo, pero está espectacular. Qué bueno. ¿Cómo se formó este dueto? Nosotras nos conocimos en la Ciudad de México hace más o menos unos 13 años. Empezamos a escribir canciones para otros artistas. Y duramos así como compositora solamente un rato, como unos, no sé, 4 o 5 años. Y en algún punto dijimos, bueno, vos cantás, yo canto, están estas canciones, probemos. Y ya el proyecto lleva 8 años. Qué lindo. ¿Y por qué nombre? ¿Te costó adoptarte cuando te fuiste a Uruguay? Perdón, Coco. Me costó, sí, un poco. Creo que a las ciudades grandes como que no es tan fácil acostumbrarse. Pero, no sé, ya me acostumbré. Viajaste con 14 años, decías hoy. Me fui de Uruguay con 14. Con familia, ¿no? Sí. Pero primero viví en Brasil un rato, después llegué a México a probar suerte con la música. Es nómada la Dayu. Sí, soy. Lulú, ¿en tu caso cómo comenzó tu carrera antes de que llegara Dayu? Pues, justo la Ciudad de México, estamos platicando ahorita que es como un lugar en donde mucha gente se conoce, hace networking y cosas así. Yo nací en la Ciudad de México, pero viví en un estado que se llama Chiapas, al sur de México, precioso. Y después regresé a la ciudad a estudiar la universidad. Y ahí fue donde conocí a Dayu. Ya terminando más o menos la universidad, nos conocimos en estos camps de composición para escribir para otras personas. Y surgió una amistad muy bonita. Estuvo muy padre. Y después justo dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto si las dos cantamos? Si tenemos estas canciones que ya hemos escrito. Y eso tiene 8 años, pero de conocernos, 13, casi 14 años. O sea, que fluyó naturalmente como ir modificando el proyecto. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ya teníamos, lo primero que surgió en este proyecto fueron las canciones. ¿Qué tipo de música cantan? Si le tuvieran que explicarle a la gente y contar. ¿Ahorita? ¿Cómo? 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 Fueron cambiando, fueron mutando. Fueron mutando. Disco de boleros. ¿Boleros? Sí. Ahora están en esa etapa. Ahora estamos haciendo un disco de boleros, sí. O sea, jugamos mucho como con el bolero, el tango. Bachata. Pero lo mezclamos con cosas un poco más nuevas. Entonces, puede ser un bolero, pero que tenga un beat. Puede ser una bachata, pero con un toque más pop. O sea, jugamos mucho con estos estilos latinos. Sí, sí, sí. Crecimos con las dos con un tipo de música muy similar, como con cantautores, o sea, contar una historia en una canción muy pop. La influencia de madres y padres a full, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y la música de sus hogares. Sí, claro, totalmente. Pues, no hay músicos en mi familia, pero mis papás escuchaban mucho. A eso me refiero, claro, lo que escuchaban. José José, o sea, les gusta mucho la música que cuenta algo, ¿sabes? O sea, como una historia o algo así. Es lo que predominaba en mi casa y eso les gusta mucho. Napoleón, Rafael, o sea, mis papás son fans de esa música. Mi papá es súper fan de Julio Iglesias. Entonces, toda la vida igual. Las canciones, que son muy buenas canciones con letras muy profundas. Y mi papá siempre así como, escucha esta letra, mira lo que es. Sí, y de bolero también. Como si fuera ahora la primera vez. Bueno, que contaba, ¿no? Sí. No, no, pero con letras. Y con sentimientos, con muchos sentimientos. Claro, más que cantautor, un intérprete de aquellos. Claro. No quieren hacer un trío en lugar de un dueto. No, dale, bienvenido. Deberíamos hacer algo juntos, definitivamente. Por supuesto, Sibila, pues, ¿qué? Pues, que échale manito. Y ahorita estamos haciendo un disco que se llama Boleros para darte cuenta. Mira. Para dedicarlo a tus amigas que no se dan cuenta. Esa amiga que no se da cuenta justo de canciones de desamor, canciones de amor, pero tomando el bolero como un estandarte como para rescatarlo de las épocas pasadas. Claro. Y refrescarlo siempre con mucho respeto, porque es un género que amamos y que está ahí, digamos, como que ha sobrevivido y permanecido a lo largo del tiempo. Bueno, el que lo puso en un momento en el que el bolero estaba olvidado fue Luis Miguel, lo puso encima de la mesa, ¿no? Claro. Era medio olvidadito el bolero, el bolero que es tan rico. Claro. Lo puso ahí encima. Sí, claro. Claro, totalmente. Y este viernes sacamos una canción nueva. Se llama ¿Qué pecado? Una canción nueva, un estreno justo este viernes. Y, bueno, en esas andamos. Y los videoclips, porque recién cuando comenzamos la nota estábamos mirando una. Ahora no pueden decir, vinieron a grabar algo, pero no se puede decir nada. O pueden comentar algo, una cosita, un adelanto. Un spoiler. Es una colaboración con un artista que no es uruguayo, pero está acá porque está haciendo un proyecto. Y entonces justo coincidió que el único momento disponible era ahora. Y dijimos, bueno, vamos a Uruguay, hacemos el video allá y vamos a grabar este viernes. Y estamos muy contentas. A mí me emociona mucho. Yo, o sea, toda mi carrera la hice fuera y entonces todos mis socios y colaboradores siempre han sido mexicanos. Y ahora poder hacer algo con gente de mi país y aparte una productora de acá, con chicos de mi edad y todo, me emociona muchísimo. Sí, claro. O sea, el viernes grabamos el video y el viernes sale canción también. Exacto. Es tremenda. El viernes es un gran día. El viernes es todo. ¿Y qué pasa con Envidiosa? ¿Qué título es ese? Envidiosa es una canción que, fíjense que... En la composición hay como estos temas prohibidos que a la gente le da como vergüenza hablar. Y si se dan cuenta, la envidia es así. Como que la gente, siempre cuando alguien quiere admitir envidia, dice, ay, envidia de la buena. Envidia sana. Envidia sana, exacto. Entonces dijimos, pero qué loco, ¿no? En el amor la envidia nunca puede ser sana. Cuando vos ves que el amor de tu vida está con alguien más, es como cero envidia sana. Y entonces agarramos esa temática y compusimos esa canción que se llama Envidiosa, que es un bolero intenso. Y el videoclip, la verdad, era un sueño que teníamos, que queríamos hacer algo medio años 30. Y lo hicimos en la Ciudad de México, igual, en un lugar así todo arteado, tipo 30. La ropa es original. Entonces estuvo buenísimo. Ahí estamos viendo algo del clip. ¿Y cómo sigue el resto del año? ¿Se vuelven después del viernes? ¿Se vuelven a México? ¿O la idea es seguir por otros países? Ahora nos volvemos, pero... Uy, nos quedamos demasiado enamoradas de acá. O sea, digo, yo... Volvemos. Yo quiero volver. Yo quiero volver a cantar acá. La verdad es que... Hay que hacer un show. Sí. Sí, claro. Tenemos que volver pronto. Pero de la mano de Sibila, olvídense. Olvidar. Está buscando fechas, está buscando el hueco. Ciudad de México, una... O sea, Ciudad de México, todo México en sí, cuna de grandes artistas, pero también una meca para muchos. Llegar a México, yo diría que a nivel sudamericano sería, bueno, Argentina, por idioma y también a los lugares que llega, pero ya después lo otro es llegar a México, ¿no? Llegar a México es, opa, un mercado gigante. Y es la puerta de Estados Unidos. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Más de 180 millones? ¿Cuánto? 120. Sí, 120, ¿no? 120 millones. 120 millones. Y en la Ciudad de México nada más, no sé, como la mitad... No, no. Mucha gente. Pero parece. No, en la Ciudad de México como 20 millones, creo. Sí, es una ciudad enorme. Sí. Sí, o sea, irse a probar suerte allá como compositor, nosotras al principio y después como artista, es toda una locura. Pero gracias a Dios no fue bien, ha sido una carrera muy noble y a mí siempre me quedó el bichito de volver a Uruguay. O sea, como que, no sé, hacer algo en mi país, yo creo que todos tenemos eso. Bueno, que te reconozcan en tu país es importante. Creo que es un deseo que todos los artistas tenemos, ¿no? Como decir, y más que siento que el Uruguay a nivel composición es una de mis grandes influencias, ¿no? O sea, los cantautores uruguayos tenemos un sello de acá. Por ejemplo, que Drexler. Drexler definitivamente, pero todo, o sea, Jaime Ross, o sea, como que en general creo que hay como una poesía en el aire en Uruguay que se impregna en uno y cuando escribís está. Claro, aparece. Lo que está en la tonada uruguaya, ¿no? Porque te sale ahí en el medio una tonada uruguaya mexicana. Ah, no, es una cosa rarísima. Es que estoy entre la mitad, vos. No, no, y aparte... Es que por momentos si la escuchás decís, pero esta es uruguaya. Claro. Después la escuchás uruguaya, pero esta es mexicana. Sí, sí, tal cual. Y bueno, convivo a la dos ahí. Si me hacen enojar, o sea... ¿Qué te salta? El Uruguay. Ah, no, no, no. No, es otro esposo diferente. O sea, no puede ser. Es como, puedo neutralizar el acento, pero en los momentos de enojo es como... Así uruguay. No voy a decir en televisión todo lo que digo cuando me nojo. Allá a Dayu le gritan en los conciertos. Dayu, hermana, ya eres mexicana. Y sí, una más. Claro, pero cuando vas a grabar, ¿tenés que ahí mejorar el tono o...? No, le dejo cositas, la verdad. O sea, como que... O sea, el yo, eso no me lo puedo sacar nunca. Pero sí, como que neutralizo un poquito a veces, pero sí, ahí está. Ahí está el alma. Ahí aparece Uruguay. ¿Cómo sería el yo mexicano? ¿Yo? ¿Yo? Yo. Yo, sí. Claro. Sí, yo pienso, yo digo. O sea, como tal cual. Pero sí te sale mucho también el... Vení, Lula. ¿Vos pensás? Dale, a ver, canita. Sí, sí sale. Bueno, ahí tenemos la guitarra. Ya están prontas. Nos van a regalar. Vamos a cantar. Buenísimo. Vamos a darle. ¿Qué vamos a cantar, Dayu? Cuéntanos. ¿Les cantamos un pedacito de Café conmigo? Esta canción es para cuando quieres invitar a alguien a conocerse y le dices, dame el beneficio de la duda. Tú no sabes si puedo ser el amor de tu vida o nada más pasamos una linda tarde y ya, ¿no? Pero, ¿por qué no? Dice así. Tómate un café conmigo, calientito, no nos viene mal, parezca par del frío, no pretendo nada, solo conocerte un poquito, un poquito. Cuéntame de esos veranos de amores perdidos y te contaré un secreto que a nadie más le he dicho. No hay por qué apurarse. Vámonos de paso a pasito. Si es que todo es tan impredecible, tú no sabes si soy el amor de tu vida o tan solo una tarde bonita. ¿Quién sabe y pueda accionar, cruzar la línea, arriesgar? Sígueme en esta locura, dame el beneficio de la duda. Sígueme en esta locura, dame el beneficio de la duda. Es que todo es tan impredecible, tú no sabes si soy el amor de tu vida o tan solo una tarde bonita. ¿Quién sabe y pueda funcionar, cruzar la línea, arriesgar? Sígueme en esta locura, dame el beneficio de la duda. Hoy solo te pido, tómate un café conmigo. Solo un café, solo un café, solo un café, un cafecito, un cafecito conmigo. ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Bueno, éxitos. ¡Muchísimas gracias! ¡Éxitos y a volver! ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá! ¡Especha, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, qué gusto! ¡Gracias por el espacio! ¡No vamos a 100 uruguayos!